Hola, soy Sebastián Sensacqua, gerente de Economía y Estrategia en Viceinversiones y te invito a revisar nuestra visión de mercados y recomendaciones para el mes de marzo. Recuerda que, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir en Simple by Viceinversiones en Spotify y YouTube. Las cifras de actividad por el lado del consumo y empleo en Estados Unidos para el comienzo de 2023 dieron cuenta de un alto dinamismo, mientras que en Europa un clima menos frío y niveles razonables de aprovisionamiento de gas contribuyeron a un mejor desempeño de la data económica en relación a lo esperado. Finalmente, en China las menores restricciones sanitarias también han derivado en una recuperación de la actividad económica, especialmente en el sector de servicios. De este modo, los inversionistas comenzaron a ponderar con mayor probabilidad un escenario económico en donde la actividad continuaría positiva en el 2023, evitando incluso una recesión en algunas regiones del mundo. En función de lo anterior, la inflación podría ser más persistente, por lo que los bancos centrales de economías desarrolladas extenderían su proceso de alzas en la tasa de política monetaria por más tiempo. Con estos antecedentes, las tasas de interés de bonos de gobierno mostraron un comportamiento alcista en febrero, afectando negativamente la rentabilidad de este tipo de inversiones. Al mismo tiempo, las acciones comenzaron a registrar una mayor volatilidad, cerrando el mes con retrocesos en los principales mercados. En el caso nacional, la situación económica no es muy distinta. De hecho, la actividad notó un crecimiento anual en enero, sorprendiendo al mercado que anticipaba una contracción. Al mismo tiempo, el IPC de enero fue mayor a lo esperado, con lo que el mercado empezó a postergar el momento en donde el Banco Central de Chile comenzaría con su proceso de bajas en la tasa de política monetaria este año. Con esto, el IPSA anotó un desempeño ligeramente positivo, mientras que la renta fija mostró un desempeño mixto. Seguimos proyectando que los principales bancos centrales del mundo continuarían implementando políticas monetarias restrictivas, con el fin de moderar el avance de la inflación este año, lo que creemos pone un freno a un mejor desempeño de las acciones para los próximos meses. Dado lo anterior, recomendamos tener menor exposición en renta variable internacional y, en particular, en mercados accionarios de países desarrollados. Por otro lado, dado que esperamos un menor dinamismo de la economía hacia los próximos meses, privilegiamos la exposición en instrumentos de inversión con menor riesgo, como lo es la categoría de la renta fija internacional con grado de inversión. De la misma forma, en el ámbito local, esperamos que la inflación sea menor este año en relación al 2022, al mismo tiempo que anticipamos una caída en la actividad económica para 2023, por lo que la categoría de la renta fija local se mantiene atractiva. Mientras que para la renta variable nacional se hace más relevante la selectividad de las acciones, producto del complejo escenario de la economía local. En la renta variable internacional tenemos preferencia por mercados accionarios de países emergentes, los que siguen con valorizaciones atractivas, tienen bancos centrales que estarían evaluando estimular sus economías y podrían verse favorecidos de manera más directa por la reapertura de la actividad de China. En relación con la renta variable local, mantenemos la recomendación de una posición selectiva, con preferencia hacia compañías con una positiva dinámica de resultados. En cuanto a la renta fija internacional, favorecemos bonos de empresas con buena clasificación de riesgo en Estados Unidos, además de bonos corporativos latinoamericanos, ya que muestran mejores fundamentales que sus pares emergentes. Con respecto a la renta fija local, continuamos con una mayor exposición, donde la clase de activo se vería favorecida en un contexto de desaceleración económica. Teniendo en cuenta esta visión, ¿ya sabes en qué invertir? Déjanos tus comentarios e invierta ahora desde viceinversiones.cl, la app Banco Vice o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión. Gracias.